Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo hago yo colorización, o más bien corrección de color que es muy diferente en Adobe Lightroom CC. Y en este caso voy a utilizar este monitor de Huawei, un monitor económico, que si quieren ver las características y specs principales de este monitor y todo lo que pueda hacer, hice un video completo y se los voy a dejar en la descripción de este video, en un link, para que puedan accesarlo y puedan verlo por completo. Pero ahora vamos a concentrarnos un poco en la parte del histograma, del histograma de Lightroom y también cómo manejo un poco el asunto de los colores con un monitor económico. Así que vámonos con el video. La semana pasada hice el video de corrección de color en Adobe Premiere y hoy me toca hacer la corrección de color de Lightroom. Y quiero que lo vean conmigo acá de una vez en el programa. Y como pueden ver, acá tengo una fotografía que hice hace unos años de esta modelo y quise hacer un look pues bastante diferente. Que bueno, como les acabo de decir, ahorita no vamos a hacer colorización. Aquí podemos ver la foto ya editada, ya la foto con el look que yo quería. Que igual le faltan ciertos detalles a esta foto, no está totalmente terminada. Hay ciertos detalles en la piel, hay ciertos detalles en el blanco de los ojos y cositas de ese tipo que necesito cambiarlas. Pero nos vamos a concentrar hoy en la parte de color y que ustedes conozcan cómo leer también el histograma que está aquí al lado. ¿Verdad? Al lado, en la parte superior derecha de la pantalla. Y vamos a ver de una vez acá, cuando ponemos el cursor arriba, aquí dice negros. Entonces, esta parte del histograma es la que nos va a decir qué son los negros. Luego vienen las sombras, como pueden ver acá. Luego viene la exposición. Y luego vienen los highlights, los altos y también los blancos. Entonces, vamos a tener todo el espectro de luz y también de color. Porque como pueden ver acá, estamos con los colores puestos. Aquí están los amarillos, los rojos, los azules y los verdes. Y también al frente está la parte de la luz, que es muy importante. Entonces, vamos a comenzar viendo un poquito acá en la parte básica, que es lo que nos muestra Lightroom. Es lo siguiente, que lógicamente aquí, como yo hice esta fotografía en crudo, entonces podemos cambiarle esto a los diferentes tipos de opción que tenemos. Como si hubiéramos tomado la fotografía en auto, como si hubiéramos tomado la fotografía en daylight. Pero yo la foto la hice con flash y así fue como la tiré. Aquí vemos la diferencia de flash a la diferencia en automático, que pues lógicamente así es como le gusta al programa en automático. Pero vamos a dejarlo en flash, porque sí fue como lo tomé. Y de aquí en adelante vamos a hacerle diferentes cambios, ¿verdad? A nivel de contraste, a nivel de exposición, de altos, medios, blancos y negros. Entonces, la textura, la claridad y lo que se refiere a este tipo de cosas a la hora de colorizar, lo vamos a ver en otro video, en otro tutorial. Pero vámonos de una vez con la exposición. Y bueno, inclusive podríamos irnos con el balance de blancos, que igual acá viene un gotero que dice White Balance Electro, un seleccionador de balance de blancos. Le damos clic y ella anda una blusa blanca y le damos clic a la blusa. Y como pueden ver, cambió muchísimo la fotografía y se nota ya muchísimo el cambio a como estaba anteriormente. Pero vámonos a ir un poquito, ok, aquí en la parte de exposición. Yo casi que tomé la foto como la quería, entonces no hay mucho cambio que hay que hacerle, ¿verdad? Aquí podemos ver que ya si nos vamos muy abajo, en la parte del centro va a irse muchísimo abajo y se va a concentrar aquí en el histograma en la parte de los negros. Y eso no es lo que quiero. Vamos a darle acá y nada más vamos a cambiarle un poquitito. Yo creo que el look que quiero darle es como por aquí, a menos 25. El contraste, si quiero darle un poquitito más de contraste y vamos a manejarlo tal vez como por aquí. Los highlights me parecen que no estaban bien y voy a quitarles un poquitito para el brillo. Si ven el brillo en la frente de la modelo, vamos a quitarle un poquitito más de brillo. Vamos a ver en las sombras también. Podemos manejar las sombras para que se le vea el cabello un poquito más. Y los negros. Que esto es, yo creo que como por ahí puede andar. También algo muy importante es el color o la saturación, que eso me gusta cambiarlo de una vez. También que yo quería una saturación no tan... La quería un poquito más lavadita, como digo yo, un poco más lavada, como que no tenga tanto color. Y lo podríamos dejar como tal vez en menos 15. Me gusta ahí como se ve. Y luego de la parte básica, que como pueden ver aquí ya tenemos el espectro un poquito diferente, vamos a irnos al tono de curva, que es otra de las cosas que me gusta modificar. Y vamos a poner un punto acá. Podemos manejar aquí por separado los highlights. De igual manera. Aquí podemos mejorarlo un poquito más. También la parte de las sombras. Lo podemos meter un poquitito más de sombra, que a mí me gusta o me gustaría que esta foto quede así un poquito más sombreada. Y vamos a ver... Como por ahí me gusta. Y la parte de la luz, creo que por ahí anda muy bien. Ok, el tono de curva ya lo cambiamos. Y vamos nuevamente a darle un poquitito más de contraste, porque ya me gustaría como por aquí, más o menos. Y yo creo que ese es un look más parecido a lo que me gusta. Entonces vamos a ver aquí el antes y el después de esta toma. Ok, ese es el antes. Y ahora vamos a ver el después. Que ya se ve una foto muchísimo más trabajada a nivel de color y a nivel de luz. Y me gusta muchísimo como se ve así solamente con la corrección de color. Como les dije, ya dándole el look final, se ve de esta manera, que yo quería darle un tono más azulado. Y como les digo, hay ciertas partes en los ojos, en la parte de los azules, que en lo blanco de los ojos, que podemos manejarlo distinto y podemos mejorarlo. Pero ya eso es otra clase, ya eso es otro tutorial. Y bueno, yo encantado de que hayan estado conmigo en este tutorial. Y recuerden que el link de este monitor, para que vean el video completo y sus especificaciones, los voy a dejar abajo en la descripción del video. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gente, pura vida. Chao.